Bien, espero que estén súper contentos y felices, mis amores, de tenerlos aquí. Vamos a iniciar nuestra clase, pero antes de iniciar, les voy a contar que hoy vamos a usar nuestras témperas. Sí, témperas. Vamos a necesitar un pincel, nuestra gabachita o una playera viejita. Si usted considera que se llega a manchar, lo puede usar. Y algo importante, toallitas húmedas o una toallita para limpiarse la pintura, ¿sí? Porque vamos a pintar con nuestras manitas también. Ahorita, mis amores, no necesito que se estén su témpera. Quiero que me enseñen las dos manos, como cuando dicen manos arriba. Muy bien, manos arriba, así, como dicen manos arriba. Muy bien, Isabela, vamos a ver manos arriba. Sí, enseñanos sus lindas manitas. Muy bien, mis amores, les quiero contar que vamos a repasar izquierda y derecha. Es un tema bien lindo, bastante sencillo, que hemos estado viendo desde hace unos grados atrás. A ver, mis amores, van a enseñarme la manita derecha, ¿sí? Derecha. Le vamos a llamar derecha, porque por lo general, todos los niños escriben con la derecha, a excepción de los que son zurdos, que usan la izquierda. Ahorita, en algunas camaritas no se puede distinguir por la posición de la cámara, porque hay cámara delantera y cámara frontal, ¿sí? Entonces, desde donde yo estoy, vamos a hacer lo siguiente. Si yo digo derecha, usted levanta rapidito la mano derecha. Rapido, derecha. Si digo la izquierda, levanta rapidito la izquierda. Si le digo manos atrás, manos atrás, ¿sí? Vamos a ver quién se confunde. Y quien se confunda nos debe a un pedazo de pizza a todos. Bueno, vamos a empezar. Derecha. Levanta la derecha. Vamos a ver. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Derecha. ¿Por qué levantaron la izquierda? Ay, Luis Pablo, ya te vimos por aquí. Ya nos debo en el primer pedazo. Otra vez. Manos atrás. Manos atrás. Ahora si yo les digo derecha, la colocan enfrente. Si yo digo izquierda, la colocan hasta enfrente. ¿Sí? Bueno, empecemos. Derecha. Derecha. No cambien la mano. Yo dije derecha. Ay, Cristel, ya tenemos otro pedazo. Otra vez. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Izquierda. ¿Y por qué enseñan la derecha si yo dije izquierda? ¡Qué bárbaros! Un poco más rápido. Ahora es arriba. Todavía hemos mostrado la derecha. Porque estaban viendo si estaban prestando atención. Quería ver si estaban prestando atención. Bueno, ahora es arriba y abajo. ¿Sí? Derecha. Izquierda. Izquierda. Derecha. Buenos días, mis. Buenos días, Víctor. Izquierda. Izquierda. Las dos. Ninguna. Las dos. Ninguna. Derecha. Izquierda. El pie. Yo dije, ¿por qué levantan la mano? Si yo dije, ¿qué? Muy bien, yo pablo. Muy bien. Vamos. Vamos a calentar nuestras manitas. Vamos a hacer estrellitas un poquito. Porque hoy las señoras, manos izquierda y derecha, se van a ensuciar. ¿Pero al baño? Sí, mi amor, tienes cepito para ir al baño. Escuchen lo que vamos a hacer ahorita, mis amores lindos. En su cuaderno de matemática, de cuadritos, voy a necesitar que no hablan de la siguiente manera. Bueno, que les quede a la vista las dos hojas, ¿sí? Que nos quede a la vista las dos hojas. No importa si aquí escribí y aquí me queda espacio. Lo que yo necesito es que las dos hojas estén a la vista así. Porque vamos a usar el cuaderno de esta manera. Voy a tratar de enseñarles que me queda así, ¿ve? De esta manera. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Van a tomar un lápiz, lapicero, de preferencia lápiz, ¿vieron? Van a colocar su primer manita y la van a repasar. La primera manita. Izquierda. Muy bien, ¿no ves? Muy bien. Repito, abres tu cuaderno en esta posición. Colocas tu manita izquierda y la repases. Después, tu manita derecha y la repasas. Tienen que usar las dos manitas. No pueden hacer dos veces la misma. Las dos manitas y las empiezan a repasar con lápiz. ¿Oyeron? No vayan a pintar. Primero las repasan con su lápiz. Después, después de haber repasado sus manitas, van a tomar dos colores de témpera diferentes. Por ejemplo, dos colores, los que ustedes quieran. Lo dejo a su criterio. Dos colores diferentes. Después de tomar esos dos colores, dos colores diferentes, van a tomar el primer color. Y con el pincel, se van a empezar a pintar la primera manita. ¿Sí? Agarro mi témpera. Abro mi témpera. Y me empiezo a pintar la primera manita. Toda mi manita. ¿Sí? Si necesitan ayuda, claro que sí, pueden pedir ayuda. Si consideran que se van a manchar, utilicen una playera viejita, un suéter viejito o su gabache. A menos que jugamos. Sí. ¿Y qué van a hacer? Con la primera manita pintada, digamos que ya está pintada, van a colocar la manita en su cuaderno cabal de donde repasaron y presionan duro para que les quede la manita bien marcada. ¿Sí? Traten que les quede bien bonita esa mano, bien marcadita. Que no les quede con cuatro dedos ni con tres, porque yo creo que ustedes tienen cinco dedos. ¿O quién tiene un dedo? ¿O quién tiene dos? Nadie, ¿verdad? Va, píntese la manita. La televisión. Esto va a ser complicado porque necesito después ir al bar. Complicadamente divertido, eso es lo que yo diría. ¿Ok? Vean, después de pintarse la primera mano, se van a lavar, se limpian con la toallita o como ustedes prefieran. Y apagar el micrófono. Está bien, mi amor. Y después van a hacer lo mismo con su otra manita. Se la manchan y presionan en su cuadernito. Es por eso que les dije que el cuaderno tenía que estar en esta posición para no manchar las demás hojas. Adriánita, la niña de las manos verdes, muy bien. Vamos a empezar a observar su trabajo. Y si alguien tiene dudas, aquí. Una cosita, tal vez un poco curioso, creo que algunos ya lo sabían, que los niños que trabajan con la mano derecha son diestros. Y los niños que trabajan con la mano izquierda son surdos. También hay casos de niños y personas que trabajan con las dos manos. O sea, saben escribir, saben tomar la tijera, saben bordar con las dos manos. Muy bien, ahorita vamos a observar tu trabajo. Y cómo trabajan con las dos manos, a esas personas se les llama albidiestros. Porque trabajan con las dos, ¿sí? Los surdos con la izquierda, los diestros con la derecha y los albidiestros pueden hacerlo con las dos. Veo que ya están terminando algunos, esos algunos que ya terminaron, agarren su cuaderno, le soplan un poquito y lo dejan a un ladito para que se seque, ¿sí? Y se pueden, muy bien, se pueden terminar de limpiar las manitas, de írselas a lavar, porque después, después vamos a trabajar en nuestro libro, ¿sí? Después en el libro, aquí ven. Después de haberse lavado las manitas y no manchar el libro. Que limpien su área de trabajo, lo dejen a un ladito y cuando el trabajo esté seco, van a escribir qué mano es izquierda y qué manita es derecha. Lo pueden escribir adentro de la manita cuando esté seco o lo pueden escribir abajo de la manita, cuál es izquierda y cuál es derecha, ¿sí? ¿Lo vean? Entonces, después, en el libro, vamos a ir a la página número dieciocho. Vean qué página es. La dieciocho, el uno y el ocho. Y vamos a encontrar estas manitas. Dieciocho. ¿Tienen un minutito para encontrarla? El uno y el ocho. Dieciocho. Ahí está, página dieciocho. Y el tema cabal, justamente, trata de izquierda y derecha. ¿Qué vamos a hacer en esta página? Vamos a ir a la parte de las manitas. Ok, ¿ve por tu libro? Muy bien. Dice la primera instrucción que nosotros vamos a repasar el contorno de la mano izquierda con crayón amarillo. Dije, busco mi crayón amarillo. Repaso la manita de la manita de la izquierda con color amarillo. Recuerden que los chicos que no tienen su libro pueden dibujar la manita amarilla. ¿Ok? ¿Ok? O pueden esperar hasta que se seque su cuadernito, ¿sí? Porque está húmedo. Traten de escribir entonces izquierda y derecha, rotular su trabajo. Sí. Esta manita de la manita con color amarillo porque vamos a hacer la izquierda. Muy bien. Aquí abajo hay otra instrucción. Dice que nos vamos a colocar un listón rojo en tu mano derecha y saludar a la misa. Esto lo vamos a omitir, ¿sí? Porque por el momento creo que no tenemos un listón. Sí, yo todavía sigo con la mano ahí. Tú puedes continuar ahí, mi cielo, no te preocupes, ¿sí? Solo voy a explicar estas páginas y con gusto regreso a volver a explicar cuando ustedes terminen. Vean mis amores. Sí, yo sí tengo lista un rojo. Aprovechando lo puedes hacer. En la siguiente página, que es la página número 19, tenemos un camino, ¿sí? En esa página, muy bien. Necesita un listón. Muy bien. Aquí tenemos un camino y tenemos que hacer una línea sobre el camino que conduce a la derecha, ¿sí? Para que los hermanitos vayan a la derecha. Ese es un caminito. Ahorita tengo otra pregunta. Con el camino repasado de los hermanos, no, todavía no, nos falta la parte de la piscina, vean. Bueno, vamos a observar la dirección a donde nada, Mateo y nada, Lola, ¿ok? Voy a terminar de explicar este ejercicio. Recuerden que los que no tienen el libro solo pueden copiar la respuesta o pueden esperar hasta que se quede su manita y rotular. No, mi cielo, para este no, porque está bastante fácil. Solo les estoy indicando aquí, miren. Tenemos a Mateo y tenemos a Lola. Y en la primera pregunta me están diciendo, ¿quién nada hacia la derecha? Mis amores, ¿quién de estos dos niños va a la derecha? La, la derecha. La niña. Derecha, mi niño. Derecha. El niño. ¿Y cómo se llama el niño? Mateo. Mateo. En la primera línea van a escribir entonces, Mateo. Entonces, la pregunta de abajo ya está resuelta. ¿Quién nada hacia la izquierda? La, Lola. La, la niña. La niña que se llama Lola. Muy bien. Entonces, les voy a mostrar aquí. La primera línea es Mateo. Y en la segunda línea vamos a escribir que es Lola. ¿Sí? Y hasta abajo dice que tenemos que escribir tres objetos que ustedes tengan a la derecha. Estas respuestas son variadas. Digamos que ahí ya tiene objetos a su derecha que son diferentes a los de Adriana, diferentes a los de Luis Pablo. Entonces, hasta abajo en los tres cuadros van a escribir tres objetos que ustedes encuentran a su derecha. Voltean su carita a la derecha y van a escribir tres objetos que encuentran ahí. Y les voy a contar que en lo que ustedes terminan la página 19, yo voy a calificar las manitas aquí, en clase. Escuche bien. Yo voy a ir mencionando su nombre y usted me enseña sus manitas. Y hasta que yo enseñe, perdón, hasta que yo diga su nombre y usted me enseñe, se puede ir. Porque si usted se va antes, no le voy a poder calificar y se va a ir sin revisar ni anotarlo aquí en el cuadro de son. Entonces, hasta que yo diga su nombre, usted se retira. Hasta que yo diga su nombre, mi cielo, ¿ok? Ahora, si alguien va a ver la grabación, sí me envía foto, ¿verdad? Pero le voy a calificar aquí.